A 5 años de terminar las grabaciones del dramaturgo con gran éxito de audiencia, te enseñamos cómo lucen estos actores en la actualidad sin la caracterización del personaje. La infantil actriz que interpreta a Melek ha pasado de ser una niña a estar a punto de entrar en la adolescencia, por lo que su cambio físico lo más probable sea el más notorio de todo el elenco, y es que en septiembre de 2022 cumplirá 13 años. Zeynep Detrás de la guerrida Zeynep se encuentra Kansudere, ella es una de las actrices turcas más famosas dentro de su país, tanto que su popularidad se ve reflejada en las redes sociales, donde solo en Instagram cuenta con 2 millones de seguidores. Gonul En la actualidad, el look que luce la actriz turca, Baide Persin, quien interpreta a la real madre de Zeynep, está muy distante desde su personaje. Zule Así dejó ver recientemente la actriz turca, Gonca Bulasteri, quien da vida a la madre de Melek en su perfil de Instagram. Instagram Zengis Si este personaje se ha hecho odiar, es gracias a la interpretación del actor Berkaya Tez, quien afortunadamente no tiene nada en común con Zengis. Kaide Ulenay Kalkan, es la actriz que interpreta a la madre adoptiva de Zeynep, aunque han pasado 5 años desde el final de Madre. Hay algo que no ha cambiado, y es su color de cabello. Kam T. Poco conocen que Alince Gordun, es hija en la vida real de Baide Persin, la actriz detrás de Gonul, por lo que madre e hija comparte el set de grabación en la telenovela. Duru, la hermosa adoptiva de Zeynep, se llama en la vida real Ansem Eroglou, y según se deduce de las imágenes que comparte en Instagram, le encanta jugar con la moda. Dame saber qué opinas ahí debajo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. Nos vemos en un próximo video. No olvides de visitar nuestra página ahí debajo en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!